¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de WatchDog y vamos a rescatar a mi hermanita. He encontrado a Niki, por fin. Y Damien no lo sabe. Solo, ándate con cuidado. La tendrá vigilada. Ojalá esté lista para actuar. Bien. Hemos contratado agentes como seguridad privada. Esos disparan primero y no preguntan nunca. Sí, me colaré sin que me detecten. Nunca sabrán que he estado. Ahí está mi hermana. Holy shit. Cagaste. Bueno, hermanita. Pega el teléfono. Niki, soy yo. Aiden, ¿dónde estás? Hay hombres por todas partes. El guardia que había aquí no... no sé qué ha pasado. Mira, ya lo sé. Voy a sacarte de ahí. Vamos a seguir al teléfono y te diré a dónde ir. No, me encontrarán. Niki, hay un arma ahí. Quiero que la cojas. Por si acaso. Dios, esto es una locura. Aiden, no sé de armas. ¡Ah, no! Está... Le he disparado. Debemos irnos. Tú escucha mi voz. Pianista virtuoso. Guía a Niki hasta un coche. Aún respiraba. El tío al que... He disparado. Creo que respiraba. Quizás deberíamos llamar al 911. Ya. Distraído. No he disparado un arma desde que nacé con papá solo. Eran unos estúpidos conejos. Por aquí no hay nada. Otra cosa. Por aquí no hay nada. Otra cosa. Demonios. Sí, sí lo he matado. Creo que he matado a ese tío. No quería. Solo se disparó. Vamos, muévete. ¡Ve! ¡Corre! ¿Le has visto la cara? No me puedo creer lo que he hecho. Anoche me trajo mantas. ¿Puedo moverte? ¿Está ahí? Deberíamos volver. Aún podemos salvarlo. Niki. Escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí. Vale. Sí. Vale. Sh**, 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 sh**. Distraído. Vamos. ¿Eh? Habría jurado que... Vamos, hermanita, muévete. Ya, ya. Agáchate. Tú corre hasta ese coche. Súbete y conduce. No mires atrás. Vamos, hermanita, vaya. Vale. Estás a salvo. Pero tenemos que sacaros a ti y a Jacks de la ciudad. Jackson, he estado en la ciudad. Dios mío, el tijón dijo que habían muerto. Dijo que me mataría. ¿Dónde está Jacks? Necesito verlo ya. Está a salvo. Con Yolanda. Tú vas allí ahora. Ya nos veremos. Ve a apoyar si escondemos. ¡Mál, malo! Queremos que no use su tableta hasta que todo acabe. No sé lo que está pasando ahí. ¡Pero! ¡Pero, por favor! ¡Me oyes! ¡Pero, por favor! ¡Madre mía! ¡Pero, por favor! ¡Madre mía! ¡¿Qué?! Ok, listo, entonces huyamos de la zona Vamos, 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 saltar Salgamos de acá Eso, me encantas, me encantas ¿Crees que Nicky ha dado algo? ¿Que esto ha terminado? Ha terminado para Nicky, pero no para ti No es por aguarte la fiesta, pero vas a tener compañía Alguien le ha dado el soplo a la policía de Chicago ¿Todo es un juego para ti, Damien? Ah, claro, solo es un juego, solo lo hago por la emoción Me has decepcionado, Aiden, éramos colegas ¿Me culpas de qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia Tengo que irme, tu hipocresía es insoportable Conduce con cuidado, la poli te tiene ganas No me voy Bueno, creo que la poli viene por mí Voy a pasar a recogeros, chicos Así que preparados No carguéis con mucho, llevad solo lo necesario Vale, estaremos listos cuando lleguen Bien, por fin rescatamos a mi hermana, weón Vamos a indicar en el mapa Dónde tenemos que ir Mira, hay un viaje rápido Yo no sé si con misiones se puede... ¿No? Se puede hacer el viaje rápido ¡Qué excelente! Tengo que marcar el objetivo de mi hermana Vamos Vamos con Ironhide Voy a hacer el autoculidad acuático para manejar Necesito una intersección Como esta Gracias Permiso La reciente encuesta de la cadena WKZ Revela que la población está de parte del justiciero Aiden Pierce Incluso se ofrece a protegerle Sin embargo La policía advierte que eso podría suponer un delito Bien, niño, llegamos Tenemos que sacar a nuestra familia de acá Fantasma del pasado Me he esforzado tanto por proteger a Niki de todo Y ahora Ha matado a alguien La ciudad se derrumba a nuestro alrededor Debo ponerla a salvo Antes De que sea tarde Vamos Yolanda dice que te va a delatar a la policía Sube al coche, vamos Dime que fue una trampa Dímelo Lo encontré Tengo al culpable Sé quién es ¿Cómo? Nick, no hay tiempo Hay que irse Ya Vamos Hola, mina, Wully Tu vida Súbete, güey Salta de la ciudad Y evita a la policía Y ahora me buscan Tranquila Lo sé ¿Por qué huimos de la policía? Pueden ayudarnos No nos van a ayudar ¿Y eso? Porque vienen a por mí Pero podemos explicarlo todo Podemos contarles lo de Damien Les contaré todo lo que ocurrió Escucha, Niki Si nos pillan, no digas nada Voy a sacaros a los dos de la ciudad Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles Yo me ocupo de Damien Lo que dices no tiene sentido No tenemos nada que ocultar ¿No? Aquí se ella, ¿no? ¿Eres tú? Soy yo ¿Verdad? Eres el justiciero Ser Bad Van Es complicado Este no se nos escapa ni de coña De modo Que todo lo que vi en las noticias Los asesinatos El May Stadium ¿Fuiste tú? Atención, se ha enviado un coche para Niki De alto nivel Gracias, sospechoso Y desde que desaparecí ¿Qué has hecho para sacarme de ahí? Tenía que hacerlo Vamos Tenemos un punto acá cercano Donde dejar A nuestra pequeña hermana Creo que ya la policía No va a ser un problema Gracias a mis técnicas Había una heladería La he eludido Ya no No hasta que pase esto primero Pero para mejor Ya Van a sufrir en la que día Se acabó Para vosotros Pero no para ti Tranquilo, Jax No tenía por qué acabar así Pero ¿qué alternativas hay? ¿Estás bien? ¿Recuerdas cuando éramos críos? Y yo Te seguía Tú intentabas librarte de mí Y yo Como una tonta Seguía intentándolo No me gustaban los coches Ni el hockey Y tus amigos eran asquerosos Sí Te seguía Porque te idolatraba Aiden Igual que Jax Y esperaba Que quisieras Tenerme cerca Pero me conformaba Con que volvieras La vista atrás Solo puedo pedirte perdón No voy a volver A seguirte Lo sé Sí Sí, cariño Ya nos vamos Despídete del tío Aiden No vienes con nosotros No Tu tío se queda Adiós, Jax Bien amigos Misión cumple Bien ¿Por qué todos están asalidados? Wow Cómo se llena esa barra de experiencia He encontrado algo que aclarará ¿Quién andas buscando? ¿Estás preparado? No creo Pero dale de todos modos Quiero que me haga un recado Señor Irak Bien ¿Me da el nombre y la dirección Para el recado? Señor Quinn Lenks y Pierce Debes un buen aviso Y a su familia Si hace falta Sí señor ¿Qué han hecho esos dos? No es asunto suyo Señor Irak Obedezca Y el año que viene Se hará cargo de la subasta Valiente hijo de perro desalmado Puto Quinn Se supone que iba a ser Un trabajo rápido Bien pagado Sin problemas El puto jefe de la mafia No me corresponde decirte Qué hacer Pero por si te lo preguntas Quinn ha puesto en marcha Un rollo benéfico En su hotel El Merlot Bien amigos Creo que ahora vamos por el viejito Que tiene en marcapasos La he alejado de su casa Y de mí Pero sé que está a salvo Ambos lo están Motel Y ahora Quinn Lucky Quinn Él es el culpable Es el fantasma Que he estado buscando Bueno Ahora tendrá que responder Ante mí Bien amigos Yo me voy al motel Con la que encuentro con unas putas Y me despido En este capítulo De Watchdog Así que Vamos a buscar El viejito del marcapaso Que era como el rey De la mafia Y Nos vamos acercando Más al final Así que yo creo que El próximo capítulo Va a ser el último Así que Espero que lo sigan Y toda esa shit Así que Cuídense Soy Mario A la Juegos PC Gamer Nos vemos Chau